¿Esa es Selena Gómez? No, que era Leyva. ¿Esa es Bárbara Streika? ¡Correcto! ¿Ese es Leo Mattioli? No, Lucas Frosa. Ese... no, Ilya Kuriaki. ¡No! ¡Franco de cita! ¡Elegante! ¡Sí, correcto! ¿Rafael? ¡No! ¡No, no, no! ¿El hijo de Montaner? ¿Y cómo? No, el yerno. El yerno. ¿El yerno de Montaner? Sí. Dale, dale, dale. ¿Ricky? No, Camilo. ¿Esa es Gloria Gaynor? ¡Gloria Trepa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Seguí! ¡Esa es Libertad de Marques! ¡Correcto! ¡Sí! Ese... no sé, no, Eddie Pequenino. ¡Viva Pequenino! ¡Ay, se parece a mí ese! ¿Quién es? ¡Justin Bieber! ¡No, ya atrás! ¡Se va a hacer ya atrás! ¿Esa es... no sé, Silvina Luna? ¡No, Tini! ¡Tiempo! ¡Aparte, Silvina Luna no canta! ¡No, ya!